Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Estas son las 5 cosas que dejó la visita de Santa Fe a River Plate en Argentina. La primera, el equipo se entendió perfectamente en la cancha, tanto que es el mejor partido que ha tenido en lo que va de este año. No solamente por el rival de peso que enfrentó, sino también por la exigencia que tiene la Copa Libertador. Dos, una vez más quedó en claro que Santa Fe es mejor de visitante que de local, porque consiguió un punto esencial en tierras difíciles que lo mantiene aún con vida en el certamen internacional. Tres, Rufay Zapata se elució, dio la sorpresa por el gran desempeño que tuvo y no hizo que se notara tanto la ausencia del titular Leandro Castellanos. Un gran desempeño para el portero que se lleva todos los elogios sin ninguna duda. Cuatro, la ausencia de Juan Daniel Roa tampoco fue tan notoria. A pesar de la nómina corta que tiene Santa Fe, es claro que es muy competitiva y que Gregorio Pérez tiene todas las de ganar y tiene todas las capacidades para salir ganador con este plantel. Cinco, parece que el equipo fuera en una rueda de la fortuna. Algunas veces pierde, otras veces empata, otras veces gana y así sucesivamente. Esto no puede pasar, sigue la irregularidad en sus resultados. Entonces, hay que esperar qué es lo que depara el futuro de camino a enfrentar a Río Negro Águilas y lo que queda de los torneos. ¿Será que Gregorio Pérez ya encontró la fórmula exacta, la fórmula ganadora y no se ha dado cuenta? Ahí queda la incógnita. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS. ¡Gracias!